¡Muy buenas tardes, noches! Bienvenidos al canal, un día más. Día fantástico, día interesante, día genial lo que estábamos esperando. Y, a ver, ha habido gente que me ha dicho, es que cuando ha subido esa vela de Bitcoin, he cogido las compras que tenía abajo y he comprado. Bueno, bien. ¡Mal! Bien, por un lado, os explico. Bueno, mal, evidentemente, ¿sabes? Porque has actuado de una forma impulsiva, ¿vale? Pero bien, por otro lado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no te fías de mi análisis. Ahora, no te fíes del de nadie. Es el primer paso para empezar a fiarte del tuyo. Del tuyo propio, que es del que te tienes que fiar. Por eso digo siempre, infórmate, infórmate con quien te salga del vino. Hombre, conmigo te vas a formar mejor, eso seguro. Pero bueno, yo qué sé. Fórmate con quien te salga de las narices, con quien te caiga bien, por lo menos. Ya sé que no soy yo. Pero es algo importante. Y luego, queda poco, queda muy poco para ese rebote. Ese súper rebote que vamos a tener. Y ahora voy a explicaros por qué. Porque ya sabéis que a mí me gusta decir las cosas, ¿vale? Pero, oye, con datos en la mano, ¿vale? Y por qué... con una lógica aplastante. Eso no quiere decir que vaya a tener razón y que vaya a salir así, evidentemente. Pero bueno, de momento el camino que vamos andando no va nada, nada mal. Bien sea para un doble suelo, bien sea para terminar de ir a la línea de tendencia que tenemos que ir. Bitcoin está donde está, está donde queríamos que estuviese. No hagas esas compras impulsivas, ten paciencia, espera. Yo sé que es jodido. Es muy fastidioso el tener que estar ahí. ¡Ay, me espero! ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Espera, espera. La paciencia paga. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a estirar este un poco, ahí. Este es su sitio, más bien, así. Y además... ¡Compra el curso de mi abuelo! Como dice mi niña, compra el curso de mi abuelo. ¿Por qué? Porque es un curso cojonudo. Y además, con el Black Friday tenéis algún tiempo en el canal VIP, ahí que me tiene una oferta, un pack. Tenéis por ahí debajo, entre todo el listado de cosas que hay aquí debajo de la descripción, pues ahí tenéis el acceso al curso. Si tenéis alguna duda, pues lo mejor que podéis hacer... ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¿Por qué? Porque vas a tener mogollón de información, hay muy buen rollo. Yo creo que está genial. A mí me encanta cómo está la comunidad. Además, es una comunidad pequeñita. Pues yo soy un canal pequeñito, yo no soy nadie. ¿Vale? Pero, bueno, ahí vamos. Por lo menos tenemos buen rollito. Así que ahí lo tienes para cuando quieras. Vale, 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 vale. Es que me habéis preguntado una cosa importantísima. Además, lo tenía por aquí. ¡Pam! El Black Friday de TradingView. Os dejo por aquí un link por si alguno hacéis una cuenta de TradingView. Las ofertas son la pera limonera. Pero me interesa sobre todo para los grupos. ¿Vale? Los grupos que estáis formando, y os lo digo para todos, dentro del canal VIP hay ya varios grupos, y del canal público de Discord se están empezando a generar grupos. ¿Vale? Para coger una Premium. ¿Por qué una Premium? Pues bueno, son 288 dólares, unos 200. Yo la he pagado hoy, ¿vale? 250 y pico euros. Pero, ¿qué pasa? Que como yo tenía, todavía no había terminado mi... Mi... Suscripción, ¿vale? ¿Qué pasa con esos días de más? Pues veis que ahora me dice, me quedan 420 días en el plan Premium. Es decir, hasta dentro del año y pico, ¿vale? Yo no tengo que renovar el plan Premium. Cuidado. Ahora, me regalan además un mes, me de 365 días, son 390 y tantos días, con lo cual me quedan 25 días para pagar. Yo que he hecho adelantarlo y los días te lo proratean. El plan que tengas no importa, sea un ProPlus, sea un Pro, sea el que sea, y te lo proratean y te dan más días de ese plan que tú compres. Yo ahora mismo podría comprar otros 13 meses, ¿vale? Al mismo precio, a 288 dólares. 254 euros creo que han sido. No lo tengo claro. Pero bueno, da igual. La cuestión es esa, que si tenéis ya un plan activo, aprovecharlo. Aprovecharlo, porque sobre todo lo digo por los grupos que ya estáis. Los que no estáis, ¿qué pasa? Que 254 pavos, ¿a cuánto sale? A 50, 51 pavos entre 5, porque se pueden conectar hasta 5 dispositivos. Podéis hacer 5 plantillas diferentes, podéis hacer mogollón de cosas. Que no os pase como alguno que va de súper mega profesional y tal y resulta que le salta, ¡pum! La publicidad gratuita, porque ni siquiera tiene TradingView. Pues eso, de... Bueno, pues eso, da igual. Entonces, vosotros, coño, si podéis aprovecharlo, aprovecharlo. 108 pavos durante 13 meses, que son aproximadamente 95 euros, ¿vale? Estos 95 euros, que te sale a 8 euros al mes. 8 euros al mes, de verdad. Por no tener, por lo menos, la versión Pro, que tengas todas tus gráficas perfectamente tiradas. Los scripts que los puedas cargar todos sin ningún problema. Joder, yo creo que vale la pena, ¿eh? Yo creo que vale la pena. Si estáis dos o tres amiguetes, ¿vale? Y vais a pagar menos de 100 dólares cada uno. Joder, cogeros una premium entre tres, como por lo menos. O sea, yo no digo ya, si juntáis cinco, cojo nudo, ¿vale? Pero si estáis, por ejemplo, tres amiguetes, ¿a cuánto tocáis? Es que ¿a cuánto tocáis? Es que es de risión. Entonces, joder, una herramienta que sí vale la pena. Quedan cuatro días y medio, ¿vale? Para coger la promoción. Pues oye, yo. Yo la tengo, vamos, evidentemente. Y voy acumulando cada año. El año que viene, cuando me toque, que tendré todavía, fijaros, en 365 días, tendré como 35, 55 días, casi dos meses todavía extras, pues lo volveré a coger, más el mes que te regalan. Si el año que viene es igual la promoción, pues, pero bueno, suele ser igual, pues irá acumulando meses. Pam, 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 pam. Así que, bueno, aquí lo tenéis y aquí os lo dejo vosotros mismos, cada uno, que haga lo que le salga del mino, como digo siempre. Bien, Bitcoin, descendiendo, como teníamos previsto que pudiera hacer, parecía que esta vela de cuatro horas iba a tirar, pero ¿por qué? Porque no ha tirado, pues el volumen no ha sido bueno, volumen no ha sido nada bueno, ¿vale? Y la siguiente vela, evidentemente, no le ha acompañado. Fijaros que nos queda una hora para terminar esta. Puede ser que haga un latigazo, se venga a este mínimo y luego empiece a recuperar, pero vamos, que le queda una hora para hacer lo que quiera hacer. A mi modo de ver, que ya sabéis lo que yo pienso, yo pienso que nos tenemos que venir a esta línea de tendencia, sea el punto que sea. Vamos a corregirla porque no está bien, ¿vale? No está bien las cosas como son, yo no dibujo bien y no está bien. Entonces, veis que el punto uno sí está bien, el de anclaje, pero el punto dos está un poquito, un poquito como aquel que dijo, venga, haz aquí un, venga, es ahí, ¿vale? Este justo, ese es su punto, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que la media de 100, pues está siguiéndola, pero un poquito por dentro, ¿vale? Igual que la tenemos aquí, que es que cuando estaba viendo yo como tenía esta, digo, madre mía, que mal he dibujado yo la otra línea. Entonces, bueno, aquí limpia un poquito porque tenía líneas que hemos ido metiendo a medida que han pasado estos días. Vamos a ponernos en cuatro horas, que está súper guay. Mira, justo, está haciendo lo que decía, ya llega un puntito y empieza a rebotar. Vamos a ver qué narices pasa al final, ¿vale? Porque todo esto, pues es un poquito relativo, aunque se recoja un poco la debilidad y que nos han vuelto a echar de esta zona, de la zona, intentar ir a por los 60 y volver a echarnos, ni siquiera hemos llegado. Fijaros que aquí, bueno, esta vela sí llegó a los 59, 9, 9, a ver cuál fue el máximo. El high 60.029, ¿vale? Pero nada, o sea, y aquí han vuelto a intentar con muy veloz, muy raudo, muy guay, pero demasiado veloz, efectivamente. Y eso que esta vela, esta vela fue muy buena, abrazando a esta otra, pero igual, si nos falta volumen de acompañamiento, no vamos a ningún lado. ¿Vale? Sí que es cierto que esta ya ha despertado un poco más el volumen, pero claro, si tienen mucho volumen, pero en un rango muy amplio de precio, ¿vale? Tampoco es valido, ese volumen está como un poquito diluido, necesitamos volumen concentrado en alguna vela. Es decir, una vela que se mueva en un rango de precios pequeño, pero que tenga mucho volumen, ¿vale? Una concentración de volumen chachi. Como por ejemplo, ¿veis? Mirad, esta, vamos a ver, para que veáis un poquito el ejemplo de lo que buscamos también. ¿Veis esta vela? Se mueve en un rango de precios muy pequeño, más pequeño que las anteriores, y sin embargo tiene buen volumen. ¿Vale? Algo así buscamos. ¿Vale? Porque el volumen en una vela que tiene una concentración de volumen mayor que la anterior, ¿vale? Porque la anterior tiene más volumen, pero se mueve en un rango de precios más amplio. Entonces, me gusta más esta vela que esta. Dentro de que esta es una vela muy potente, esta es una vela más indecisión, ¿vale? Pero no me refiero a la formación de las mechas, sino al tamaño completo en el que se mueve el rango, en el que se mueve de precios. Este es mucho más amplio, también tiene más volumen, y este es más estrecho, pero tiene una concentración de volumen mayor. Espero que sepáis lo que os quiero decir. Eso es un poco lo que buscamos. Sin embargo, ¿veis esta otra vela? Es muy grande, tiene un 3,20%, y el volumen, sin embargo, es más pequeño que esta y muy parecido al de esta. Con lo cual, aquí tiene un volumen muy disperso, y aquí tenemos un volumen mucho más concentrado, ¿vale? Dentro de prácticamente el mismo volumen, entre las dos velas, pero esta tiene un rango de precios mucho más amplio, está el volumen muy disperso. Y eso no es lo que buscamos, que es lo que ha pasado con esta vela. Tenía un volumen tan disperso que al final no vamos a ningún lado. Vamos a continuar. De momento, pues sí, haciendo eso, ha venido abajo, está empezando a rebotar, vamos a ver qué tal queda. Si empieza a hacer toques aquí, a este punto, bueno, pues a lo mejor resulta que estamos haciendo ese doble suelo ya, y nos vamos para arriba, pero, pero, ya sabéis que yo soy de la opinión de que tenemos que terminar bajando a esta línea de tendencia, igual que hicimos anteriormente, y no pasa absolutamente nada. Y que esta media de 100, aquí subándonos el hocico, es la que tenemos que venir a tocar. No sé si llegaremos aquí, 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 donde sea, pero con la media de 100 tocándonos el hocico es lo ideal. O sea, que, ojo, ojo, que viene aquí un doble suelo y ya nos vamos para arriba, oye, yo encantado de la vida. Sí, yo no quiero que Bitcoin baje, o sea, no vais a pensar que es que, no, es que el que no, lo que quiere es que Bitcoin se hunda. No, 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 lo contrario, lo que quiere es que Bitcoin suba, pero que suba como debe subir. También hay que decir, toda esta zona, que hemos hecho un toque, otro toque aquí, bajemos un poquito más, aguantemos o bajemos después, no sé cómo lo hará. Es una lateralización, estamos dentro de esta mini corrección, bueno, mini corrección, digamos, aquí, ¿cuánto hemos bajado? A ver, más o menos, un, bueno, 19%, tampoco es una barbaridad, es algo más que asumible. Dentro de toda esta corrección, lateralización y demás, hemos acumulado un mogollón de dinerito aquí, ¿vale? Que a lo mejor para que despierte el volumen hay que bajar un poquito y, vale, tened en cuenta que en la zona, de los 55 a los 56, ¿vale? O sea, hay mogollón de dinero, hay muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, es un poquito complicado que en un momento dado se pueda atravesar esa zona. En cuanto la toque, va a volver a subir. De hecho, en cuanto hemos pellizcado casi los 56, pues rebotamos, pero entre 55 y 56 hay muchas compras. No sé si se van a retirar, si no se van a retirar, si se van a retirar momentáneamente para intentar comprar más abajo y luego se van a meter. Ahora bien, nos queda muy poquito tiempo, primero uno, dos, tres días, para que nuestra vertical esté cruzando justo con este punto. Y además, nos quedan esos tres días también para el 25 de noviembre, ¿vale? 25 de noviembre, que es el día que comienzan las vacaciones de Acción de Gracias. Que en mercados anteriores que hemos tenido alcistas, ya dije hace tiempo y que opinabais sobre esto, no vamos a ir a una opinión, vamos a ir a datos reales, ¿vale? En mercados alcistas anteriores siempre ha sido el inicio de una subida. Y además nos coincide, encima técnicamente, ¿vale? Es un momento, es una cosa interesante, ¿vale? Porque ese, digamos, fundamental, por así decirlo, ¿vale? Que se ha cumplido, hostis, coincide encima con técnicamente una zona de soporte, por un lado línea de tendencia, por otro lado soporte horizontal y por otro lado la medida de 100. Hostis, pues puede ser, además también, toda esta directriz que tenemos desde el bicho, ¿vale? Desde el año pasado, pam, 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 ¿vale? Esa directriz es importantísima. Hostis, pues a lo mejor resulta que puede ser que tengamos un latigazo aquí. Ha habido gente que ha dicho, ¿puedo llegar a 50, 48? Pues no lo sé, hombre, 48 es ya la salvaguarda total, que está aquí, ¿ves? Este balconcito aquí que asoma, justo con la directriz externa de ascendente, 48.400, 300. La directriz interna nos vendría más o menos en ese día aquí a 50.640 y lo que es su soporte natural donde debería parar está en la zona de 53. O sea que yo más allá de eso no espero, yo no lo espero, sinceramente. Bien, ¿puede bajar? Pues claro, igual que puede subir, ¿vale? De hecho, ¿tenemos para bajar? Sí, también se puede formar un doble suelo aquí, ¿veis? Uno y dos y empezar a tirar. Pero, de momento, esta directriz, esta línea de tendencia que tenemos aquí, descendente, con un toque y dos toques, vamos a ver si buscamos el tercer toque y se rompe o no se rompe, volvemos a seguir bajando, porque tenemos dos líneas, ¿vale? Importantísimas, importantísimas. No solamente está esta, sino que tenemos que generar por un lado esta de mínimos, ¿vale? Nos genera una cuña, ¿vale? Mínimo con mínimo. De este mínimo genero este máximo, con lo cual es el mínimo que toca. Habrá gente que lo ponga aquí y tenga un canal paralelo. No lo veo, pero bueno, de momento lo que nos dice es esto. ¿Y luego por qué? Porque tenemos otra distinta, que sería esta que viene aquí, ¿vale? ¿La veis? Aquí, junto con este mínimo, ¿vale? Que se hizo aquí, entonces, pero bueno, eso ya veríamos a ver de qué forma, si cae aquí, ¿vale? De momento no tenemos más que esta, con lo que sería esta, sería su paralela, ¿vale? Un poquito abierta, pero bueno, más o menos nos puede valer. Esta es súper importante, ¿vale? Estos máximos son importantísimos, porque son los que pueden generar un canal muy largo, igual que generamos este, ¿vale? Este tipo de canales se empiezan a generar por máximos de este tipo, que no se pasan una vez, no se pasan otra vez, y al final son un tanto bochornosos. Por el camino, veis que en una parte importantísima, el activo sigue subiendo, incluso lateraliza, y es el rango final donde te machaca, pues justo donde pierde con fuerza el 50% del RSI. Aquí lo perdió, pero bueno, se recuperó un poquito, trampa para toros y pum, para abajo. Es un poco lo que, este esquema, y a tocar otra vez la parte inferior. Vamos a ver si estas partes inferiores son las suyas. Esta otra cuña que hizo anteriormente, en esta caída de este arco que hicimos, fue perfecto, y estamos más o menos ya llegando a esa zona, o sea que en cualquier momento podría romperla, irá por la siguiente. Y puede ser que no tenga ningún interés y ningún efecto esta otra línea de tendencia que hemos puesto aquí, pero, de momento, es lo que hay. Y, lo que os digo, el mismo día 25, que empiezan las vacaciones en Estados Unidos de Acción de Gracias, oju, ojuquillo, porque puede ser súper interesante, ¿vale? A partir de ahí, tocar suelo y empezar a subir. Solo quiere decir que vamos a subir ya directamente en negativo. Una vez que toquemos, tener por seguro que vamos a levantar y vamos a volver a tocar. Igual que hicimos aquí, veis, vino aquí a este puntito, levantó hacia arriba y volvió a tocar. Y veis que por el camino encima, la horizontal la tocó una vez, dos veces, tres veces, y a la cuarta fue cuando empezó a subir. O sea que, todavía queda batalla, todavía queda bastante batalla en estos días. Hay que andarse con ojo y no hay que dejarse llevar por nada ni por nadie. Por eso os decía, no te fías de mi análisis, eso es bueno, pero para eso tienes el primer paso para que te fíes del tuyo. Aunque hayas cometido el error, no importa, no importa. Tus errores son tuyos, no son míos. Entonces, ese es el primer paso para empezar a hacer algo en condiciones. Bien, el resto del mercado. Vamos a ver porque Ethereum está en el mismo sufrimiento, exactamente igual. Parecía que no iba... Vamos a verlo por aquí. Estamos aquí, no. Por cierto, ahora vamos a ver... Para el STH, no. Vamos a ver algo que os va a molar. Os va a molar, ya veréis. Seguro. Eso, vamos. Aquí, aquí, vale. Aquí tenemos nuestro... Vale. Este hombro, cabeza, hombro que puede hacer, ¿vale? Más o menos está viniendo al punto, aunque tengamos aquí un poquito elevada esta angulación, podría serlo. ¿Vale? Vamos a ver si lo cumple o si no lo cumple. Debería empezar a subir ya, ¿vale? En el caso de Ethereum. Y si Ethereum se lanza, pues ya sabéis que luego irá Bitcoin. Ya lo veremos. Pero me parece que no va a ser y que va a venirse a tocar otra vez el soporte. Ya sabéis. Soporte, compra. 4.000, compra. ¡Pum! Ahí está, no hay más. Si es que lo cumple, no lo sé. Porque que tenemos por debajo una línea de tendencia un poquito así, atontadita. Vamos a dejarla marcada. Porque puede ser que la cumpla. ¿Vale? Toque, toque. Y que pueda venir aquí. Justo sería la zona del soporte otra vez. ¡Pum! Volver a probar el soporte y rebotar, empezar a ir hacia arriba. Generando aquí este triángulo que está generando. ¿Vale? Para al final, el siguiente toque o otro después romperlo hacia arriba. Ya lo iremos viendo. Vamos a ir observándola. Por el parte de la sal Coinsand, que está como un tiro. ¿Vale? Está ahí consolidando. Lo que decíamos, tiene que consolidar en la zona del TP1. Está cogiendo dinerito en la zona. Relajando un poquito. A ver si mañana tiene un día, o un par de días rojos así, igual. Otra vez, pam, pam. Para volver a tirar hacia arriba. Le vendría bastante bien porque, oye, está con una tensión aquí bastante importante. Los pares contra el dólar. Pues, hombre, sufriendo. Si Bitcoin está bajando, pues, evidentemente, los pares contra el dólar. Sufriendo, pues, Lina, IOTX, Kipterium. Hay una media importante en la parte superior de, de, en torno al 10%. Nuestra OGN también por ahí. Hay un poquito link tita. ¿Vale? Y, en la parte positiva, Iris, que no se haría disparar. No sé por qué. Si alguno de vosotros lo sabe, que lo ponga por ahí. Los cortos de Bitcoin subiendo. Bueno, CRB, AVAX, que está, pues, eso. Tremenda también. ¿Vale? El TP2 ya se lo está, se lo está zampando con patatas. Creo que ya vimos por ahí el TP3. Sant, que, bueno, es que, es que, es brutal. Gala, muy, muy bien también. Bien, Atom. Atom. Está renaciendo, Atom. Para mí es una de mis apuestas de la semana. ¿Vale? Y no solamente contra, contra el Titer, ¿vale? Sino también contra el Bitcoin. ¿Vale? También contra el Bitcoin. En el momento que pase la media de 100, ya se nos va a ir a esta zonita que tenemos anteriormente, de 65, 26. ¿Vale? No es una zona, la de 65, 26, que la tengamos por casualidad. ¿Vale? Veis estos máximos que hizo aquí. Aquí tiene un pico. Aquí tiene otro. Aquí lo intentó pasar y se nos fue el carajo. Con lo cual, sí es una zona lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta. ¿Vale? Como resistencia. Evidentemente, es probable que venga, toque un poquito, se haga el tonto y venga por este máximo. Y luego ya tenemos aquí una zona de máximos, ¿vale? Que igual, que no es porque esté ahí por casualidad, sino porque tiene este máximo y este otro máximo. Que, bueno, la parte inferior es la más importante que tiene dentro de lo que es toda esta zona. Que la voy a encoger y la voy a encoger, ya lo explico por qué, aquí, a este cierre que hay aquí, con esta mesetilla que tenemos aquí y estos cierres. ¿Vale? Creo que es un poquito más acertado tenerlo ahí. Entonces, bueno, para mí es una de las que puede hacer bastante. Le queda muchísimo margen. Como veis, acaba de pasar el 50%. Es posible que entre mañana y pasado pueda hacer otra subida, luego se apoye. Bueno, vamos a ver qué configuración tiene. Pero este triángulo que estábamos esperando que rompiese, ¡bas! Es el que ha roto y es en lo que hay que estar muy, muy, muy atentos. Así que, genial, porque, bueno, la primera rotura de ayer está bien, pero la confirmación de hoy es la que nos dice que nos vamos para arriba. Sí, todo va correctamente. De momento, contra el Bitcoin subiendo mogollón y contra el títer también. Así que, bueno, vamos a ir con las peticiones que tenéis porque creo que son súper interesantes. Aquí tenemos una sanada, una store chain, CRO, importantísimo. Algún par euro dólar también, genial. Genial, Bitcoin con... ¡Oh! Muy bien. Vale, vale, tengo aquí varias cosas a apuntar. Bueno, primero vamos a ver Nano. No me gusta Nano, ¿vale? Hace mucho tiempo que no tradeo Nano porque, bueno, perdí mucho dinero en el 18 con Nano. Bueno, mucho. A ver, tampoco... Pero, claro, es que fue un año un poquito compulso. Bueno, mira, tenemos aquí varias cositas. Bueno, a ver, que yo me ponga el día un poquito con Nano. Esta línea de tendencia, ¿dónde sale? De aquí, de aquí, de aquí, vale. Vale, claro, pues mira, se está cumpliendo esa línea de tendencia, como un reloj. O sea, que está en una zona de posible soporte chachi. Por otro lado, bueno, una cuña que rompió, otra cuña que rompió. Tenemos aquí... Bueno, esto ya nos interesa porque es un canal que hizo, que lo rompió al final, ¿vale? Pero nos interesa más esta línea de tendencia, súper interesante. Súper interesante. Vamos a ver... Claro, justo la zona en la que está... A ver... Bueno, es que no quiero ver más atrás de Nano, que si no me entra a mí el mal rollo. Vale, vamos a ver este cierre. Aquí, esta zona que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque es una zona de soporte muy clara, ¿vale? Fue una resistencia, resistencia, soporte, soporte, soporte. La zona en la que está, la zona en la que está, también, porque justo está, veis, que está justo en la mechita. Y también, es una zona superior, con un soporte importante, aquí otros dos. Aquí fue resistencia, entonces vamos a marcarla también. Porque muchas veces estas dos zonas son las que nos dicen, oye, si te pierdo, ¿vale? Nos vamos al carajo, pero, pero, ¿qué pasa? Que justo, veis, este máximo, aquí esta zona se apoya, la pasa, se apoya. Aquí dos mechitas, qué bueno. Aquí fue resistencia clara, clarísima. Soporte, la pierde. Resistencia. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Resistencia aquí, vuelve a perderlo. Se apoya en toda esta zona. Nos vamos arriba y se vuelve a apoyar ahora, coincidiendo con la línea de tendencia. Vamos a abrir el Oling One. A ver si por curiosidad, o por casualidad, o por lo que sea, resulta que hay algo por ahí. No, no hay nada más que este cruce rojo, que ya nos dijo, se ha ido para abajo. Ahora hasta que nos ha dado el cruce verde otra vez, no se irá para arriba. A ver, está en una tesitura rara, 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 rara. ¿Por qué? Porque está justo en un punto bastante crítico. Tiene margen para bajar. Es decir, que si el mercado sigue bajando, se va a ir para abajo. Ahora, si Bitcoin rebota ya, puede ser que empiece a respetar esta línea de tendencia. ¿Vale? Pero depende de Bitcoin. Ya sabéis que todos los pares contra el dólar dependen de que Bitcoin tire. Porque si no, su propio par contra el Bitcoin es el que tiene que luchar para salir adelante. Entonces, fijaros mucho en eso. Si en un momento de esto es una complicación con un par contra el dólar, mírate a ver cómo está ese valor contra el Bitcoin. Porque va a ser lo que te pueda dar una pista de si realmente puede rebotar o no. En el caso de Nano, si Bitcoin se va para abajo, pues ya sabemos dónde podremos comprar. Porque, bueno, tiene recorrido para caer. Tiene este recorrido que, bueno, puede coincidir más o menos con esta zona de soporte. Un poquito más abajo, un poquito más arriba. Pero puede caer perfectamente ahí. Por la parte superior, pues el máximo anterior es el objetivo. De momento los 6.6. Y luego esta zona que está bastante bien. De resistencias en las 7.4. Pero, bueno, de momento hay que ver si pierde o no pierde esta zona. ¿Puede ser que la pierda y haga una falsa salida y mañana vuelva a entrar? Sí, perfectamente. Ya no sería la primera vez. Pero muy atento a los movimientos de Bitcoin porque puede ser los que te puedan dar la pista. Esto es de David White o David Blanco. Muy bueno. El señor o señora del trébol. El señor o señora del trébol porque como no pone ningún nombre y solamente pone que es un trébol y no sé qué y otro trébol. Pues nos ha pedido Cardano. Tardano. Tardano contra el dólar. Que bueno, pues sigue su camino descendente. Para mí esta línea roja. Roja. Que tenemos aquí marcada. A ver. ¿Qué me piden aquí? Atención. Gato. ¿Qué os pasa? ¿Quién tienen hambre los gatos? Vale. Entonces, toda esta línea roja que tenemos aquí marcada. Pues vamos a ver por qué tengo yo esa línea roja ahí. A ver. Ah, vale. Por este mínimo de cuatro horas. Claro. Es que mínimo de cuatro horas aquí vino a acercarse. Entonces, para mí. Sí, claro. Efectivamente. Es que a mí ya sé que me gusta más tradear en cuatro horas. Puede ser una zona de parada. Coincidiría bastante bien con esta zona. Oh, pero. Pero. Si no tiene fuerza suficiente, tenemos otra zona que debe de ser un soporte. Claro, clarísimo. Que está aquí. ¿Vale? Cuando dice esto doble suelo. ¿Vale? Esta bisectriz intermedia que tenemos aquí. Que además hizo de resistencia antes de empezar a subir. Debería de ser en 1,92. 1,5. Una zona de auténtico rebote tremendo. Si eso no es así. ¿Vale? Y esta zona de soporte. Vamos a ponerla en su sitio. Porque la tengo aquí un poquito. No sé por qué la tengo puesta aquí. ¿Vale? Ahí. Si eso no es así. Pues me parece que esta antigua zona de soporte. Esa se iba a la mierda. Pero bueno. Yo no le veo fuerza como para irse a la mierda. Tan abajo. ¿Vale? A un pavo no lo veo. Ahora eso sí. Ya os digo yo. Que si se va tan abajo. Yo. En 1,5. Madre mía. Estaría rico, rico, rico. Pero no lo sé. No lo sé. ¿Vale? Yo de momento más allá del 1,68, 3 que tengo aquí marcado. 1,68, 3, 1,69, 1,70. Pues que sea. Por tanto margen. ¿Vale? De momento vamos a ver qué nos dice toda esta zona. ¿Vale? Esto si cae más o no cae más. Está gilipolleando demasiado ya. Cardano aburre a las vacas. Y bueno. En fin. Por arriba. Pues evidentemente la línea que tengo aquí marcada. Bueno. La tengo un poquito mal. En los dos. Todo lo que esté por encima de dos. Por debajo de dos. Puede ser bueno. ¿Vale? Porque será la primera frenada que meta. Bueno. Vale. 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 Es que me habéis preguntado una cosa importantísima. Además lo tenía por aquí. ¡Pam! El Black Friday The Trading View. Os dejo por aquí un link por si alguno hacéis una cuenta de Trading View. Las ofertas son la pera limonera. Pero me interesa sobre todo para los grupos. ¿Vale? Los grupos que estáis formando. Y os lo digo para todos. Dentro del canal. Del canal VIP. Hay ya varios grupos. Y del canal público de Discord. Se están empezando a generar grupos. ¿Vale? Para coger una premium. ¿Por qué una premium? Pues bueno. Son 288 dólares. Unos 200. Yo la he pagado hoy. ¿Vale? 250 y pico euros. Pero ¿qué pasa? Que como yo tenía. Todavía no había terminado mi. Mi. Suscripción. ¿Vale? ¿Qué pasa con esos días de más? Pues veis que ahora me dice. Me quedan 420 días en el plan premium. Es decir. Hasta dentro del año y pico. ¿Vale? Yo no tengo que renovar el plan premium. Cuidado. Ahora. Me regalan además un mes. En vez de 365 días. Son 390 y tantos días. Con lo cual me quedan 25 días para pagar. Yo que he hecho. Adelantarlo. Y los días. Te lo proratean. El plan que tengas no importa. Sea un pro plus. Sea un pro. Sea el que sea. Y te lo proratean. Y te dan más días de ese plan que tú compres. Yo ahora mismo podría comprar otros 13 meses. ¿Vale? Al mismo precio. A 288 dólares. 254 euros creo que han sido. No lo tengo claro. Pero bueno. Da igual. La cuestión es esa. Que si tenéis ya un plan activo. Aprovecharlo. Aprovecharlo. Sobre todo lo digo por los grupos que ya estáis. Los que no estáis. ¿Qué pasa? Que 254 pavos. ¿A cuánto sale? A 50, 51 pavos. Entre 5. Porque se pueden conectar hasta 5 dispositivos. Podéis hacer 5 plantillas diferentes. Podéis hacer mogollón de cosas. Que no os pase como alguno. Que va de súper mega profesional y tal. Y resulta que le salta. ¡Pum! La publicidad gratuita. Porque ni siquiera tiene TradingView. Pues eso. Bueno. Pues eso. Da igual. Entonces. Vosotros. Coño. Si podéis aprovecharlo. Aprovecharlo. 108 pavos. Durante 13 meses. Que son aproximadamente 95 euros. ¿Vale? Estos 95 euros. Que te sale a 8 euros al mes. 8 euros al mes. De verdad. Por no tener por lo menos la versión pro. Que tengas tus. Todos tus. Tus gráficas perfectamente tiradas. Los. Los. Los scripts. Que los puedas cargar todos. Sin ningún problema. Joder. Yo creo que vale la pena. ¿Eh? Yo creo que vale la pena. Si estáis. Dos o tres amiguetes. ¿Vale? Y vais a pagar menos de 100 dólares cada uno. Joder. Cogeros una premium entre tres. Como. Por lo menos. O sea. Yo no digo ya. Si juntáis cinco. Cojo nudo. ¿Vale? Pero si estáis. Por ejemplo. Tres amiguetes. ¿A cuánto tocáis? Es que ¿a cuánto tocáis? Es que es derrisión. Entonces. Joder. Una herramienta. Que sí vale la pena. Quedan cuatro días y medio. ¿Vale? Para coger la promoción. Pues oye. Yo. Yo la tengo. Vamos. Evidentemente. Y voy acumulando cada año. El año que viene. Cuando me toque. Que tendré todavía. Fijaros. En 365 días. Tendré como. 35. 55 días. Casi dos meses todavía extras. Pues lo volveré a coger. Más el mes que te regalan. Si el año que viene es igual la promoción. Pues. Pero bueno. Suele ser igual. Pues irá acumulando. Meses. Pam. 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 Así que bueno. Aquí lo tenéis. Y aquí os lo dejo vosotros mismos. Cada uno. Que haga lo que le salga del mino. Como digo siempre. Bien. Vamos a seguir. Nano. La teníamos por aquí. No. Nano. Cardano. Bueno. Mira. Nano. Está aquí perdiendo. Aquí un poquito. El rollo. Seguimos. Euro. Contra el dólar. Vale. Papa. Vale. Euro. Contra el dólar. Yo lo debo de tener aquí. Euro. Dólar. Tengo por aquí. Y en Kraken. Y en Forex. O sea. Es que claro. Euro contra el dólar. Vamos a verlo en Kraken. Porque veis que el precio es diferente. ¿No? Varía un poquito. En Kraken no varía mucho. En Binance suele variar bastante más. De momento. De momento. Sigue bajando. En el corto plazo. Creo que va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque tenemos el dólar index. Vale. Disparado. ¿Vale? Ha roto una zona de resistencia que tenía. Ahora. Va a venir a la siguiente zona que tiene. A la zona de 97 puntos. Puede ser posiblemente que llegue ya. Está en una zona en la que se va a encontrar resistencias. Entonces a lo mejor aquí para un poquito. Pero ojo. Ojo. Que está. En el corto plazo. El dólar está muy fuerte. Ahora bien. Llegamos a zonar de potentes. Que de caída. ¿Vale? En cualquier momento. Rebajará. ¿Y qué hará? Pues que el dólar. O sea. El euro tira hacia arriba. En el largo plazo. Al final. Siempre el euro. Acaba siendo más caro. Porque las políticas monetarias de Estados Unidos. Van muy por delante. De las de la Unión Europea. O sea. Si Estados Unidos está gobernado por viejos zorros. La Unión Europea está gobernada por diplodocus. O sea. Ya estoy a espejas más penoso todavía. Somos más lentos que el caballo del malo. Y pues así nos va. Entonces bueno. El viejo continente va a ir jodido. ¿Quiere decir esto que es mejor entrar en una o en otra? Depende de la moneda que tengas. Pero yo como no cruzo el par de uno con otra. Yo simplemente cuando tengo mis euros. En cualquier exchange. Si he mandado euros. He hecho lo que sea. Automáticamente cambio a bitcoin. Y a partir de ahí ya veré lo que hago. Es que no sé. No sé realmente al final. Cuál es el juego. Pero si los tienes mucho tiempo parados. Pues el dinero parado. Pierde valor. Y más ahora con la inflación que hay. O sea que. De momento. Le veo bajando a esta zona. Este punto de aquí. Al 1.11. 6. Más o menos. Yo creo que es donde debería. De toparse. Está en una zona que empieza a soportarse. Pero. El 1.11.4. Hasta aquí. Hasta este mínimo. Tiene un rango pequeñito. ¿Vale? Es que aquí. En estas cosas. Los rangos suelen ser bastante pequeñitos. En este margen intermedio. Debería de. De empezar a frenarse. Ya veremos. ¿Vale? Sobre todo. Hay que vigilar más. El dólar index. Para ver. En qué punto para. Que yo creo que va a parar ya en breve. Que posiblemente mañana ya tengamos un día de recorte. Y empiece a curvarse. Como vienen un poquito vacaciones en Estados Unidos. Pues vamos a ver si sigue lanzado. Hasta llegar a este punto. A los 97.8. ¿Vale? Este punto que tenemos aquí. 97.7. Más bien. Sí. Vamos a ver aquí. Ahí. Sí. 97.7. 7.38. Puede ser un punto que. Por aquello de. Acción de gracias y tal. Llegué ahí. Pum. Toque. Y luego empiece a. A recortar. Igual que ha hecho. Cada vez que ha llegado. Recorta. Llega. Recorta. ¿Hasta dónde será el recorte? Pues ya lo iremos viendo. De momento. Vamos a ver dónde para arriba. Una vez que pare arriba. Ya podremos medir. Dónde puede retroceder. Eh. Pa 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 pa. René. ¿Qué pide? Torchain. Rune. Pues el Rune sí lo tengo. Lo tengo que tener aquí. En pares contra el dólar. Y en la R. Evidentemente. Rune. Aquí está. Vale. tiene un caso muy parecido a lo que acabamos de ver porque tenemos una línea de tendencia donde se va a apoyar sí que es cierto que viene de pasar apoyarse en la media de 200 la pasa, intenta pasar de 50, no puede nos apoyemos en la de 100 y es posible que tengamos un rebote interesante vamos a ver, a buscarle posibles puntos posibles puntos, vale este apoyo que tuvo aquí aquí, la caída entre esta caída y este máximo entre este mínimo y este máximo, podemos marcar una zona que puede ser un soporte interesante vale, aquí en esta zona se ha soportado ha sido resistencia resistencia, resistencia, resistencia ahora podría venir a soportarse pero es una zona, vale entonces la zona la marcamos entre ambos y vemos que la parte superior también ha sido una resistencia una zona donde ha parado, hace una resistencia y bueno, aquí se apoyó tiro hacia abajo cualquiera de las dos zonas puede ser, lo ideal es que no las pierda vale, esos son los márgenes que yo suelo marcarme igual que muchas veces si tengo largas mechas marco una línea entre los cuerpos y otras en las mechas pero no es el caso en este caso no hay una de esas largas mechas tendríamos que ver también cómo históricamente se mueve en el RSI y bueno la zona en la que estamos pues tampoco estamos por debajo de esta esta es más importante la zona de 4604 ¿por qué? pues porque si lo vemos desde su nacimiento más o menos esa zona 47 vale tenemos aquí estos máximos zona de apoyo con un rebote grande zona que ha sido resistencia zona que ha sido apoyo y tonteando con ella y estamos tonteando otra vez con ella vamos a ver qué es lo que pasa y a partir de ahí si tienen fíjate en fundamentales de momento ¿qué ha pasado? pues simplemente una zona de resistencia que se le estaba resistiendo la ha pasado con fuerza se apoya en estos máximos anteriores cosa que está bastante bien y vuelve a tirar ahora pues bueno el mercado se va un poquito para atrás y se viene a apoyar a una zona intermedia vale bastante debería de ser bastante potente porque ha cogido bastante dinerito en esa zona vale a lo largo de todo el tiempo entonces bueno debería ser una zona de apoyo a más confluencia de un montón de medias ya tiene el cruce de la media de 50 tiene el cruce de la media de 100 las medias están alcistas aunque todavía la de 200 está un poquito descendente tenemos una confluencia horizontal y una confluencia diagonal con lo cual a partir de ahí mucha confluencia para poder ser soporte ¿vale? que lo sea o no ya veremos pero depende igual de Bitcoin puede ser que pierda de forma temporal no solamente esta sino todas las zonas de primer soporte se vayan a las zonas de segundo soporte y luego reboten con fuerza Chacho Chacho pide CRO que la vimos hace unos días CRO aquí está el CRO ya le marcamos sus TPs el TP1 ya hizo un poquito de las suyas el TP2 lo ha pasado como el que pasa unas vacaciones de camino en cuatro de las vimos que sí se apoyó se volvió a apoyar y siguió el TP3 lo ha pasado se apoya en la parte inferior ahora se está apoyando en la parte superior y aquí debería de consolidar más inclusive puede caer a la zona del TP1 sería lo suyo porque está lo paje claro cuando un par o un mercado como este está tan tan desatado porque está muy desatado por la cantidad de novedades que tiene el desarrollo ha sido muy lento a lo largo de mucho tiempo por eso lo ha pagado pero sí que es cierto que ahora ha hecho el boom y oye pues bienvenidos o sea bien va muy bien va muy bien como un tiro yo le auguro muy buenos momentos pero evidentemente no puede estar eternamente no va a estar eternamente subiendo de esta manera vale pero VLX que no sé lo que es VLX no sé si no me suena tenerlo yo por aquí acepté no vamos a ver que tenemos por aquí VLX VLX ah claro como una zona si está en PancakeSwap está todavía así seguramente está un poquito en Bragas vamos a verlo velas en contra Twitter en Kucoin porque suele ser el exchange donde más historial suelen tener estas cosas y tiene poco poca hostia tiene pues no sé lo que es pero vamos que se ha metido tres mechas de salidas ha venido al inicio de la salida y está empezando a tontear todavía no tiene zonas de es que claro no sé lo que es que no dice es VLX vamos a verlo en un momento aquí VLX vamos a ver que nos dice el CoinMarketCap buscar con pre-search que ya las moneditas velas vale nos busca directamente si está bien indexado nos busca directamente vamos a buscar tres meses todo 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 nació el año pasado no el antepasado el 19 o sea que ya tiene suficiente antigüedad subido de abril cagada de mayo y ya a partir de ahí empezará a crecer como un tiro tremendo a que se dedica esto Wattis Velas Wattis Velas Wattis Wattis Velas All Power Deleted Proof of Stake Blockchain Open Supertapol Wattis Que el Ecosystem para no sé como todos la tecnología iTechnology pues como muchos sí vale la inteligencia artificial no existe vale entonces ya cuando me ponen i ya me matan porque es que si no la cantidad de proyectos que hay de i hostias which leverage blockchain optimizas top 23 Crypto Valley Companies by PYC el reporte de PYC esto es súper importante ¿veis? por ejemplo esto sí me dice mucho está diseñado para eliminar la escalabilidad y usabilidad los problemas de escalabilidad y usabilidad que a menudo vienen con las criptomonedas bueno es una ecosistema basada en Suiza fue fundada en 2019 por el ciudadano canadiense Alex Alessandrov le ponen ciudadano canadiense Alex Alessandrov hombre Alessandrov de canadiense tiene poco en mar de cuenca en mar de cuenca Alessandrov pero bueno vale como entrepreneur ¿sí? vale inversor vale fundador de Coin Payments ya nos dice algo muy importante la plataforma número uno de pagos con criptomonedas cierto doy fe e investor vale vale bueno mis consulten de febrero como seguridad tiene tela bien vale entonces suficiente como para tomarnos en serio vale ya tenemos datos para tomarnos en serio velas problema problema a lo mejor es una cuestión de cubo espera un segundo que aquí vamos a ver si tenemos más histórico con el roped pero es que me interesa contra el tíder ¿Bitrex tendrá más histórico? puede ser puede ser que sea cuestión de Bitrex ¡ah! ¡ja ja ja! aquí está el velas de la Alessandrov de Cuenca vale a ver qué zonas esto esto nos marcó otro bueno son dos momentos completamente distintos wow vale podemos esperar cualquier cosa ¿por qué? porque nos ha marcado aquí una zona de soporte resistencia se ha tocado ahí te toco y enseguida ha salido disparado sí que es cierto que tiene un volumen muy irregular no sé si es cuestión del exchange o que ha sido ¿vale? en toda esta caída hubo una acumulación de volumen aquí hubo mucho volumen no sé si me falta yo creo que aquí faltan datos porque no es normal que con tan poquito volumen suba a no ser que esté manejándose de alguna forma yo me iría más a fundamentales ¿vale? porque no hay volumen y fijaros la subida o sea esto no es normal no es normal que se acumule tanto y con tan poquito volumen se suba esto es un manejo esto es un manejo vamos a volver a ver quiero volver a verlo aquí a ver aquí ehm volumen de trading de 24 horas 23 millones pero ¿dónde? vamos a ver los market ¿vale? Kucoin 9 millones ah no no esto no está el volumen aquí 1.600.000 medio millón en gate.io un iso al 93.000 tiene muy poquito volumen así que es cierto que en cuanto alguien cumple cualquier cosa un poquito decente en un exchange un inversor inclusive su propio dueño eh puede moverlo puede moverlo bastante eh pues 4 millones 3 millones te tienes que fiar de que esto es verdad igual que dudo o sea veis además que aquí pone que no se fía ni un pelo pues eso eh inclusive aquí en change lead hate beat BTC moderado no se fía ni un pelo de los datos que dan entonces bueno mmm yo lo pondría en stand-by pero bueno si si tradeas y ganas dinero con ello pues ya está no si que es cierto que lo que pasa es que es un proyecto que va desde el 19 y no ha tirado no ha tirado la realidad es que no ha tirado ¿vale? porque por mucho que veamos que sí que aquí se está inflando el precio ya hemos visto que el volumen es un poco castaño aquí nos marca otros volúmenes basados en esos exchange eh no lo sé no sé qué confianza puede tener pero bueno si este volumen que nos marca ya aquí ¿vale? en la gráfica de trading view es real va muy bien va como un tiro ¿vale? nada más nada más que añadir señoría eh prosigamos ¿dónde estamos? aquí vale vale Héctor nos pide una cosa muy curiosa que es interesante porque el crack de las olas nos ha pedido Bitcoin contra bueno vamos a meterlo porque no lo tengo o si lo tengo no 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 lo tengo o si a ver no sé mira si lo tengo anda jajaja Bitcoin contra el AUD dólar australiano vale le da por darle a las olas pues eso eh ¿qué diferencia tenemos con Bitcoin contra el dólar? ninguna en contra del euro ninguna estamos en el mismo sitio fijaros además ahora mismo está en una zona de soporte 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 que la está rompiendo ya veremos a ver si cierra la velasía o no está ahí 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 queriendo también es una zona ¿vale? o sea no no vamos a volvernos locos ¿vale? la zona de soporte que buscamos es esta aquí 71.286 sabemos los números y decimos ¡hala! ¡hala! pues sí está guay 78.069 medida de 100 ¿vale? yo me afiraría de la medida de 100 vamos a tirarle aquí su línea de tendencia ¡tacata! ¡tacata! confluencias tenemos aquí esta zona pero ya la tenemos más que pasada vamos a verlo sin el logarítmico ¿vale? porque muchas veces estos canales quien nos los muestra mejor ¿vale? es quitando el logarítmico eso no es una realidad entonces ya veis que ahora sí tenemos mucho más margen para llegar a la zona de 71.351 que es lo que nos marca de este máximo anterior que es un poco la zona que buscamos en estos días a lo largo de esta semana debería de llegar a esa zona vamos a ver si lo consigue vamos a ver si lo logra la verdad es que tampoco importa demasiado como lo marquéis pero sí que es cierto que en plazos pequeños lo que son velas diarias de diario sí se puede poner el logarítmico velas ya más cortas ni de coña ¿vale? hay que quitarlo pero fijaros la diferencia es muy grande aquí si con el logarítmico nos dice que vendríamos a la zona de 74 más o menos 74 puede ser ¿vale? que esta zona se haga de soporte y si quitamos el logarítmico y tiramos la misma línea de tendencia nos dice que tenemos confluencia con esta zona de soporte donde debería de venir a tocar pero claro el 3 de diciembre ¿cuándo lo hará? ¿quién sabe dónde? lo veremos en el próximo capítulo en tu portátil en tu laptop en tu sobremesa en tu consola de videojuegos o en tu teléfono móvil no sé si en las con Playstation se puede tradear habría que verlo y si no habría que hablar con Sony y decirle oye ¿por qué no nos ponéis aquí el TradingView para tradear criptomonedas? bueno pues lo veremos a ver a lo mejor pongo antes lo de no bueno ya paremos ahí en medio decía lo del TradingView lo de la oferta del TradingView porque sí debería haberlo dicho al principio del vídeo y seguro que hay mucha gente que es un poquito zenutria que le puede interesar y no está al principio y si lo pongo dos veces qué más da si son dos minutos lo puedo poner dos veces ahora lo corto lo pego y ya está y lo traigo dos veces qué pasa qué pasa por aquí qué más tenemos que ver nada pues bueno Héctor lo que te decía lo que estábamos viendo vale da igual que lo mires contra contra el dólar australiano que lo mires contra el dólar estamos en una zona muy muy similar vale es muy parecido el gráfico y bueno yo me fiaría más primero del dólar y en base a eso ya transportarlo al dólar australiano no hay muchas diferencias vale si lo ves inclusive contra contra el euro podríamos verlo no sé porque aquí no tengo yo a ver si lo ponemos contra el euro nos pasa tres cuartos de lo mismo ves pues aparece mucho al dólar australiano toque 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 o sea no no vas a ver cosas cosas diferentes vale si que es cierto por ejemplo aquí podemos ver como el otro gráfico lo tengo un poquito más guarro vale es esto aquí había una cuña una formación de cuña que hicimos eh ¿dónde deberíamos de caer cuando formamos una cuña y la perdemos? a lo que es donde donde se inició ¿no? pues mirad ¿dónde nos toca esta zona? pues en 46.310 en cuanto al euro en cuanto al dólar australiano bueno empieza aquí o sea esta nos da 73.558 y en cuanto al lo que es nuestro querido títer con el cual tradeamos nos vendría aquí a la zona de los 53.722 aproximadamente ¿vale? vamos a ver si esto funciona si no funciona esa cuñita ¿vale? que sería ni más ni menos que esta que está aquí trazada con esta línea de tendencia porque claro ya es que es guarrear tanto ¿vale? esta cuñita es la que se perdió y donde se debería de venir es al nacimiento de donde la tiramos ¿vale? que es aquí racataca poseído por el ritmo racataca más o menos la zona de 53 53.575 hola hola 53.722 hola más o menos ¿vale? es una zona pero vamos que no deja de ser la misma zona en la que ya llevamos semanas inclusive diciendo ¿vale? así que bueno pues esto es lo que tenemos con todo espero que el vídeo os haya gustado si os ha gustado compartirlo compartirlo y si os hagan el dinero más todavía así que veis como está viniendo a apoyarse otra vez aquí a ver si nos genera otra línea distinta y ya la podríamos modificar así que pero bueno como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe